En las próximas ediciones de los servicios informativos de Onda Mexite Televisión analizaremos con la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, estos tres años de gobierno cuáles son los retos y los logros que han conseguido en este co-gobierno municipal. También ha visitado hoy Córdoba Juanma Moreno, el presidente del Partido Popular Andaluz convencido de que la alcaldía de Córdoba pasará a manos populares. Y nos vamos también de teatro a Fuente Ovejuna, quien pretende convertirse en un referente nacional teatral. Y por supuesto también muy pendientes de la campaña de abonados del Córdoba Club de Fútbol. Esta semana se prevé, se sepa cuál es el próximo entrenador del equipo blanquiverde. Todo esto vamos a conocerlo en las próximas ediciones de Ahora Córdoba Informativo.